Estamos aquí nuevamente, donde se manifestaron los espíritus, donde cantamos las luces, donde cantamos el espíritu calvo, y a ver qué se manifiesta, le trajimos una velita a ellos hoy, para ver si nosotros podemos calmarlo un poquito, y lo que estaba detrás de nosotros, ofrecerle esta vela y a los que puedan ascender, porque así es, ¿no? Aquí empezamos ya, estamos ready, estamos bien, no se preocupen señores, que pronto la cámara de Cristian Nocturna se lleva completabilizador con luz. Aquí mismo fue, y es fácil, ya en mi casa no se usan fósforos. Por aquí fue que hubo una de las manifestaciones, si tú quieres puedes dejar una vela, no, ahí también puedes, no, pero es la que se me pegó a mí, la que estaba pegada a mí, esa misma, ahí, si, me dio un olor a mí, por aquí, un olor me dio, no se, pero, no se que, pero. Vamos a prender el silaje, señores, vamos a prender el silaje, por eso creo que yo lo pongo ahí, así, en un momentico, vamos a ver si, con lo de frente, así, si, para que puedan ver. Miren, la radio está ahí, la radio está bien, el 11, cuando empiecen a manifestarse ellos, la radio va a cambiar, mira, va a comenzar a educarse todo. Hoy tenemos música de nuevo, ellos la pagan, vuelven y la prenden, ellos la pagan, vuelven y la prenden, y así sucesivamente. Pero, nosotros mientras estemos hablando, YouTube hasta ahora no nos va a penalizar, ni no va a hacer nada, porque nosotros estamos, estamos hablando y la música no sale 100%. Bueno, traemos este cigarro, para que los espíritus se manifiesten, y traemos una vela, para que, porque le hacen falta descansar en paz, que descansen, y no nos sigan a nosotros. Ese es, ese es el objetivo de hoy, cantar manifestaciones, pero que ellos no nos sigan a nosotros. Ya hay otras cosas. Call message ph А-8 y ah ah y 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 sí este cementerio lo hemos dado completo frango porque pequeño acuérdate que nos devolvimos de aquí porque tú dijiste que habían cucarachas por aquí y 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 no y 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 apenas lleva 11 minutos solamente grabando y y y y y y y y estoy boicoteando no mejor mira cuando yo vine la luz era ahí que estaba allá y estaba eso lleno de luciana bueno yo creo que esta es una de las más que se ve como más buenas condiciones con la visión noturna se ve si con la visión noturna se ve entonces pon la pantalla de la visión noturna para que se salga en el envidio ponla ahí el reflejo del celular el reflejo de la luz hay una caja ahí Roselita tu la viste? ve chequearla muy bien pero como pequeño casi no se ve un que? vamos mira donde yo he estado yo creo que yo he estado tiene gente en el catedral cuando la cosa se movió cuando la que? no 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 fue de aquel lado por la parte del camino principal del cementerio fue por ahí por aquí pasamos una sola vez nada hermano por aquí casi no habiamos pasado hay una espérito por eso hay una espérito por eso hay alguna espérito por eso hay una espérito por eso ¿Hay algún espíritu presente? ¿Hay algún espíritu presente? Tú sabes que cuando yo me acerqué ahí yo sentí como un calentón Pero un calentón Cuando yo me pegué ahí de esa tumba yo sentí un calentón fuerte de verdad Ahí fue que yo sentí calentón Ah, pero mira, el 13 de enero Eso fue los otros días No sé, yo sé que sentí un calentón contado ahí O sea, pero ¿dónde fue que pasó lo que pasó? Cerca de una mata, como cerca No, la mata está así, ve, para el lado Sí, estábamos aquí Ahí fue que salió la luz En esa esquina no hay nada Ay, no hay ningún reflejo Y mire, está apuntando la luz para allá Y no hay ningún reflejo ahí Ahí no hay nada Vamos a ver si yo quiero manifestarse Ahora aprendo el timazo, domingo A ver si yo quiero manifestarse No, la vela La vela no la pende La vela no La vela no La vela es ahorita Ya Esa gente está como loca De un momento a otro Yo subo en ese radio De un momento a otro Ya está perdido Ahora ningún espíritu Está abranada Porque la radio está La radio está La radio está No tiene Hay que fijarse Hay que fijarse Hay que fijarse Hay que tener cuidado con esa varilla ¿Qué? Sí Hay que fijarse Para aquí en esta capillita Yo me imagino que esto es Una tumba ¿Cómo así? ¿Es una tumba o una capillita? Una tumba con una capilla arriba Ok ¿Se me lo metió? La varilla me lo metió ahí ¿Es que tú tienes que bajar por ahí? ¿Te dices mi Dios? La varilla me lo dio ahí Ahí la cebolla ¿Es que es el problema de una tumba? ¿O por ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Tiene que haber Si fue por aquí Tiene que haber una mata Así allá Tiene que haber un nicho vacío ¿Por dónde? Esto es viejo Esta parte vieja Frank Mira otra cama de dormir Si Frank Nosotros pasamos por aquí No, no, no es para acá No, no, no es para acá Hay un nicho vacío Donde él puso el buquito Y hay una mata que está así para acá Para mí que para el lado Donde se paga Sus pájaros se mueven Esa madre Y no puede sentir gente Donde se mueve Donde se mueve Tú te acuerdas para mí que por ahí ve a mí que por ahí ve porque hay nichos vacíos y eso fue por aquí pero nosotros estábamos ahorita que no 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 y donde también como el video grabando no en el celular mismo muy sencillo loco con el celular mismo con el celular mismo y lo que quieran para ascender para dejar una ruta en su nombre y no se va a hacer un rato y no pueden instalar el contacto del cliente y no es un problema es un problema hay un problema que es un problema y hay un problema que no puede hacerse cuidado ahí, mire, mire como están esas varillas ahí, ten cuidado eh si, el cuento ahí baja, baja 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 Ah 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 No Ah Ah Yo insisto fue aquí en la parte principal No No Y aquí estos cosas están pintados De aquel lado no están pintados Por aquí si fue lo Lo de la mujer Lo de la bruma Nosotros vinimos la vez pasada Y pasamos por ahí Y navegamos Entonces Al primer Yo creo que la cosa está por ahí Yo creo que la cosa está por ahí Yo creo que están todos esos Esos cosas Nosotros entramos yo creo que por aquí Mira Ahí está esa arena Yo me tiré por ahí Por ahí por el niño Y aquí en la tarde La una de las lecciones Nosotros No 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 No, no. Por ahí una puertecita ahí. Cuidado. Tienes que caminar con mucho cuidado por aquí. Cuidado. Cuidado. No estábamos cerca de la casa. Ya se reinició la grabación. Está como pasando rápido el tiempo. ¿Dónde está la tumba? Se está rompiendo. Se va salir. ¿Por aquí? No. Por aquí nosotros no metimos. No por aquí. No. 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 mata y de la mata y sonora la mata como si fuera una pared yo tenía el nicho era más bajito si no era alto y aparte no había ando era uno solo esa era la cosa que decía que se está saliendo es la que yo te digo tiene un pedazo llevó de cemento velo ahí pedazo llevado cemento si por eso no es eso la de la pared claro no llevamos de eso claro tú mismo lo dice siempre por eso algún espíritu presente alguna psicofonía por eso que yo digo que era en la calle principal porque era que nos íbamos y franklin dice que no y me dice que no yo que sí y él que no me dice que me dice 1 ahora vemos que ustedes están aquí ahora vemos que ustedes se encierran aquí le dice me dice que estáis creo que hay un poquito para bunlar ah y hay una mata de la mata y vive una vaina de cemento enredadera seca donde yo perdí si, pero que en el boquito que tiene una pared vean el video, vean el video, vean el video de nuevo mira ve, es una mata, ve una planta que hay ahí mira como está el cemento llevado entonces eso no se logra ver bien a menos que uno no busque el video de uno que estábamos aquí, que cuando uno va así para el lado si, el video completo vean un chingo como blanco, que al fondo no mueve tiene que un chingo mira no te lo acuerdas el chingo blanco no te lo acuerdas el chingo No quiero que no está haciendo mucha brisa. Vamos, 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 manifiestense, manifiestense que vinimos a eso, a buscar manifestaciones, vinimos a buscar manifestaciones. Vamos a poner luz, manifiestense. No manifiestense, no manifiestense, no manifiestense. No manifiestense. vamos a ver quién es que dice que fue para allá abajo yo estoy diciendo que no fue para allá abajo nosotros íbamos saliendo Frank cuando pasó eso nosotros no íbamos ya allá adelante cuando viene a eso allá adelante? si vamos a investigar porque no todavía vamos a investigar algunas citoconías algunas citoconías las radios están de resistencia y mira otra con esa misma característica ahí pero no es esa no 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 fue ahí pero se parece parece que no parece que no puede ser que sea este mismo pasillo pero por allá no sé si tú me entiendes no no ya nosotros pasamos por aquí no 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 hay allá donde están las cucarachas, tú piensas allá, que vamos para allá. Están ahí, tienen los labrosos, pero los cucarachos, y ahí como qué, los cucarachos, los cucarachos. Ahora, ahí tranquilo. ¿No era por aquí? No. Está por aquí. Pero... Ya no creo ahí. Mira. Un saludo ahí. ¿Ya hay volúmente acá? Esa es por si se ve, ah, por mí. La mata que él dice, era una de esas mismas Una de esas mismas Está tranquilo, no ha cambiado la frecuencia De la arena No sé, yo voy con la mano nera No sé, yo voy a aprender El nuevo padre y el Espíritu Santo Una de las listas para que ellos descanse Y que quiera tomar la luz Toma y se vaya Y que se quiera quedar aquí Porque se sigue aquí Con una brisa Con una brisa Si se quiere manifestar antes de irse Están a tiempo Si se quiere manifestar antes de irse Están a tiempo Dejamos esa vela ahí Encendida, encendida por la brisa La brisa no la ve Alguna manifestación Alguna manifestación Algún Espíritu presente Manifieste a través de la radio Algún Espíritu Se quiera manifestar a través de la radio Aproveche la luz para irse Y descansar Algún Espíritu que se quiera manifestar a través de la radio Aproveche la luz para que descanse Algún Espíritu que se quiera manifestar a través de la radio Algún Espíritu María Rodríguez Hernández María Rodríguez Enríquez 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 y señores como ven le dejamos la vela aquí para que quiera cruzar el aprovecho y se vaya a una mejor vida y el que no porque quiera seguir aquí tranquilo se va a aprovechar la vela para que cualquier espíritu que la quiera aprovechando el cementerio entero pueda aprovecharla y ir a una mejor vida señores ya le dejamos la vela ahí puesta no hubo ningún tipo de manifestación esta vez quizás en la cámara busquemos algo para ver le dejamos la vela como ustedes vieron ahí para ver si ellos se motivan sería bueno colocarle algo que no para que no se apague un cristal de esos vuelones vacíos y vamos chau roso yo tengo que tener pero mucho más 14.000 mucho duro estoy grabando por si acaso, claro, hasta que salgamos, que no sabe, que pueda pasar, saliendo un caso, perdón, eso es verdad que pueda pasar,adoras, Para prenderlo, por lo menos voy a llevarlo. Ya se empaló. Ahora se voy a parar. Ahora se va a parar. Ahora se va a parar. Gracias por ver el video.